¡Vamos! 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 La cosita, arriba y arriba, arriba y arriba, arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera grande, y otra chiquita, arriba y arriba, arriba y arriba, arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Mamá, 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 mam No tengo una herida, vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, vaya arriba, yo no soy magrino, yo no soy magrino, soy capitán, soy capitán. Bando canto la bomba Bando canto la bomba Yo estoy feliz Porque yo me acompaño Porque yo me acompaño Porque yo me acompaño Porque yo me acompaño Por mi violín Arriba y arriba Arriba y arriba Yo soy marinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!